El licenciado José Luis Uriosti Salgado, de Fuerza Independiente. Licenciado, ¿cuál es el motivo de esta brigada de Fuerza Independiente en el Parque Revolución? Este es nuestro punto de reunión el día de hoy para hacer jornada de limpieza. Habíamos considerado salir a limpiar la calle de Nitzahualcoyotl, pero creo que si nuestros compañeros están de acuerdo, tendremos que hacer una limpia aquí en el parque, que muchos lo requieren. Hay que arrancar hierba, recortar alguna otra que permita que la gente que venga disfrute de un lugar más amable. Mira, si volteamos de este lado, tendrás una fuente que está inservible y hay despojos de las hierbas y ramas que se han arrancado, que están obstaculizando el paso. Así que lo que queremos es aportar nuestro esfuerzo físico, nuestras ganas de tener una ciudad limpia y amable a la comunidad de Cuernavaca. Eso es lo que nos mueve. Tenemos un pulmón en pleno centro de la ciudad, licenciado, que ha sido olvidado por las administraciones pasadas. Fuerza Independiente sigue trabajando. Ya estamos en vísperas de cumplir un año con la brigada de Fuerza Independiente, limpiando calles y áreas verdes. Entonces, ¿cómo va a seguir trabajando Fuerza Independiente? ¿Qué es lo que hay en mente del licenciado José Luis Urosti Salgado para rescatar todos estos pulmones de la ciudad de Cuernavaca? Mira, primero, no es tu servidor en particular. Somos un grupo de entre 60 y 70 personas que estamos interesados en tener una imagen más agradable de Cuernavaca. Y lo que hacemos es buscar las áreas que se ven menos limpias para hacer nuestro trabajo y que se note la diferencia. Que la gente que vive ahí, al ver limpio, procure mantenerlo en las mismas circunstancias. Este espacio requiere mucho trabajo. Ya están viendo escenas y observarán que hay ramas que obstaculizan el paso, hay mucha hierba y es muy céntrica, como lo señalabas. Es un pulmón de Cuernavaca. Estamos en el primer cuadro de Cuernavaca. Es el parque más importante del centro de Cuernavaca y las autoridades no están volteando a verlo y mucho menos están cuidando que tenga una conservación adecuada. Este parque trae muchos recuerdos para nosotros. Aquí estudiamos en el Jardín Revolución. Aquí veníamos a bañarnos, a nadar gratuitamente. Y, ¿por qué no? Cuando éramos adolescentes traíamos a nuestras novias. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es un espacio familiar que se ha venido perdiendo y que las familias han dejado de tener a la vista precisamente por eso, por el descuido en el que está en este momento, el abandono que tiene. Y si lo recuperamos y más gente viene aquí a caminar, a convivir, podremos tener un espacio muy importante de recreación para todos los de Cuernavaca. Tenemos árboles que tienen más de 80, 100 años y vemos los guanábanos, los nanchis, que están enfermos. ¿Qué va a hacer Fuerza Independiente? Bueno, no vamos a poder hacer algo para remediar eso, pero sí estamos haciendo un llamado a las autoridades para que cumplan con su responsabilidad. De este lado, el limón, el mango, el nanche, de este lado, los árboles como la jacaranda, el laurel, que necesita una atención. Mira, para ejemplo, tienes este árbol seco que demuestra la falta de cuidado. Sí necesitamos que la gente de las administraciones municipales volteen los ojos a lo que tienen más cerca. Mira, tienes el ayuntamiento de Cuernavaca, una cuadra, y tienes este espacio abandonado. Yo creo que eso no deberíamos estarlo viviendo. Gracias, licenciado.